Hola chicas, ¿cómo estáis? Bueno, yo os traigo una receta de un esfoliante natural que me contaron el otro día y digo, bueno, pues se lo voy a contar a mis niñas la receta me la contó mi amiga Moni un besito guapa y bueno, ya va los materiales se necesita un disco de algodón los típicos para desmaquillar y demás un poquito de gel yo en este caso voy a utilizar monogotas de vainilla de Mercadona que huele súper bien, por cierto y azúcar, ¿vale? yo lo tengo aquí en esta servilletita pero vamos, azúcar, ¿vale? bueno, vamos a ver ah, perdón, y un vasito con agua ¿vale? lo primero que hacemos es coger el disco y meterlo en agua, ¿vale? ahora lo escurrimos espérate, voy a subir el vaso a ver si se ve así lo escurrimos ¿vale? y ahora abrimos el disco ¿vale? está un poquillo arrugadillo pero no pasa nada abrimos el disco que está mojado, ¿vale? y ahora cogemos el gel lo abrimos y echamos gel por todo el disco pero sin pasarnos un poquito por alrededor y un poquito por el medio y ahora con el dedo a ver si puedo y ahora con el dedo vamos extendiendo todo el gel a ver si así por el disco ¿vale? así entero vale venga, pues ahora cogemos ya una vez que está extendido el el gel cogemos y ahora a ver que espalza un poquito el azúcar y ahora cogemos el disco y lo posamos en un sitio donde haya azúcar no vayas a meter el disco directamente en el azucarero porque no es plan entonces tú metes el disco ¿vale? y ahora cuando lo retiras lo tienes entero lleno de azúcar ¿vale? entonces ahora un momentito podéis coger también si queréis una toalla para poner en el barco de la mesa yo la voy a poner porque es la mesa de mi hermano y como se la manche puede llegar la sangre a Roma entonces extendemos bien la toallita y ahora cogemos y estoy mirando para la porque tengo aquí en espejo y ahora cogemos el disco y nos lo ponemos en la cara y empezamos a hacer uy que se me cae la azúcar a ver ahí el ligero circulito por todo el rostro ¿vale? sin apretar mucho un poquito ¿vale? así por todo el rostro ¿vale? bueno yo no me voy a dar la cara entera pero porque ya la tengo esfoliada pero vamos para que ustedes hagáis una idea os dais por la cara entera que veis que el azúcar no se va de esta parte pues cogeis y le dais la vuelta y seguís por el otro lado ¿vale? entonces cuando acabéis lo aclaráis con agua tibia no fría ni fría fría ni caliente caliente ¿por qué? por una sencilla razón porque la piel sufre muchísimo entonces con agua tibia es la temperatura más digamos parecida a la temperatura corporal que podemos tener nosotros los seres humanos entonces pues ustedes os dais con agua tibia os lo aclaráis así poquito a poco y vais ahí notando que se va quedando la piel súper súper suavita vamos en este caso por el por el azúcar porque te va quitando te va abriendo los polos y te va quitando toda la suciedad y vamos y en este caso a mí porque tengo me oliré también un poco a venilla pero muy poco porque está rebajado con agua y con azúcar pero ya os digo que os dais un poquito con agua tibia con agua tibia no que me equivoco y después si queréis podéis echaros una crema hidratante después de foliar la cara y lavarosla con agua tibia podéis echaros una crema hidratante ¿qué pasa? que si no la echáis no pasa nada porque la piel ya queda bastante bien si queréis ya automáticamente de esto coges y te maquillas no pasa absolutamente nada por dios perdón pero ya os digo que si queréis os vais a sentir más segura echáis un poquito de crema hidratante si queréis con aloe vera pues con aloe vera si no pues sin aloe vera o la crema hidratante que utilicéis todos los días cogéis la echar y se acabó y ya veréis como vais a notar la piel mucho más aterciopelada mucho más suave así que bueno espero que lo hagáis y cuando lo hagáis que me contéis cómo os ha ido y si habéis tenido algún percance alguna anécdota bueno ya sabéis lo de siempre ¿vale? un besito hasta luego hasta el próximo vídeo